como siempre es un placer estar con todos ustedes el día de hoy nos encontramos con un gran amigo y un jugador fuera de serie mario rosco mejor conocido como el lobo la finalidad del vídeo del día de hoy es poderte enseñar algunos ejercicios que pueden combinar la parte técnica con la parte psicológica sabemos que en el fútbol es importantísimo calificar cuatro aspectos la parte física técnica táctica y la psicológica el día de hoy te quiero dar algunos tips con los cuales puedes mejorar tu parte mental y enfocada en la parte futbolística así que espero que disfruten el vídeo cuídense mucho este ejercicio es enfocarnos en la parte de la actitud y autoseguridad así que es con la siguiente pregunta mario quiero que cierres los ojos y te enfoques en lo siguiente quiero que me digas tres cosas por las cuales el día de hoy te sientes agradecido cabrón primeramente por tener salud segundo por poder jugar fútbol y tercero por tener a mi familia perfecto perfecto Mario, la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual iniciaste a jugar fútbol? Porque mi papá jugaba de chiquito y me gustaba. Me gustaba verlo, me gustaba cómo se entregaba. Y pues de ahí empezó mi pasión por el fútbol. ¿Y por qué quieres llegar a primera división? Porque es mi sueño más grande que tengo. Es mi sueño llegar a primera división y poder sacar a mi familia adelante. ¿Y cuál es la diferencia entre tu sueño y tu persona con los demás? Disciplina. Perfecto. Cuando la carga es muy pesada y cuando hace falta respiración para poder pensar bien, es cuando salen realmente los sentimientos de la persona. Así que vamos por la siguiente pregunta. Mario, ¿por qué te consideras buen jugador de fútbol? Porque aquí lo he considerado siempre desde chico. Tengo esa mentalidad de que soy el mejor jugador sin menospreciar a nadie más. Simplemente trabajo cada día al 100% para lograrlo. Perfecto. 一些 seguida. ¿Apas de izquierda, Mario? En la derecha. Una más. Es de arriba. En el Почему en elencias derecho. En la izquierda. Intereciendo mi 어려ño. En la izquierda. 点 ¡Gordina! ¡Gordina! ¡Buena Mario! ¡Derecha! ¡Buena Mario! ¡Buena Mario! ¡Cordinación! ¡Cordinación! ¡Eso es! ¡Buena Mario! ¡Derecha! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Eso es Mario! ¡Buena coordinación! ¡Tus brazos! ¡Tus piernas! ¡Demándanos! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No! ¡Tres! ¡Uno! ¡較 de gente! ¡Ven a ver! ¡C been a ver! Entonces habrá lo que siento yo al final de cada día. La finalidad de este ejercicio por más simple que parezca es que tanto yo como él no nos hagamos del perímetro, mucha concentración y atención, no nos salimos del perímetro tanto él cuando da el pase como yo cuando lo recibo. La finalidad de este ejercicio, la finalidad de este ejercicio, la finalidad de este ejercicio de este ejercicio, la finalidad de este ejercicio, la finalidad de este ejercicio, la finalidad está el primer ejercicio que es muy especial que no lo ha pasado. ¿Cómo que haga juegos, ya juegas vives, bang. Entreno intenso, juego intenso y vivo intenso, cabrón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.